No quiero ser tú, con ti te lo quiero ser El indecirte de cigarros me quieras No quiero ser un gusano como allá te haces Arrastrando y ganeando en su corazón Y es verdad, hay que ver todo para ti Ya no me acuerdo de reír, es verdad Si te quito salir, no es cómoda Tan solo eres la imagen que me quieres dar Ni siquiera tienes propia personalidad No quiero ser tú, bebé, soledad No quiero ser el juguete de la sociedad Y es verdad, hay que ver todo para ti Ya no me acuerdo de reír, es verdad Y es verdad, hay que ver todo para ti De verdad, hay que ver todo para ti Ya no me acuerdo de reír, es verdad No quiero estar cerca de ti Hace tiempo me olvidé de ti, es verdad Te quiero solo para ti Ya no me acuerdo de reír, es verdad No quiero estar cerca de ti Hace tiempo me olvidé de ti, es verdad Y ese pisto salir con todo de ti